La noticia del momento llega gracias a Bicard Motors, empresa importadora de autos cero kilómetros. El robo sucedió el pasado 2 de febrero cuando los cooperativistas mineros realizaban la compra de insumos para la cooperativa. Sin embargo, estudiados por los antisociales, les robaron del interior de su motorizado más de 400 mil bolivianos. En la avenida Ejércitos, al momento de que nosotros carguemos, estamos cargando ruedas para las bolquetas de nuestra cooperativa, es que de alguna manera al momento de cargar, violentan la chapa del vehículo y, bueno, lamentablemente sustraen la mochila en la que teníamos prácticamente esta semesa. Estábamos con custodia, sin embargo, también estábamos haciendo la compra de algunos insumos para la cooperativa, quizás haya sido el error. ¿Qué calidad ha sido? Ha sido el ejército para Altasuruco. Sin embargo, hemos sido burlados, se han puesto señuelos en la calle, entonces se ha visto creo que la mejor manera de distraernos. Tras un trabajo de investigación por la policía, se logró dar con un vehículo sospechoso, que después derivó a un domicilio, donde tras una requisa al interior se logró identificar el dinero. Conforme pasaban los días, también se pudo dar con otros cómplices, que los mismos también portaban los billetes robados de esta cooperativa. Pero el trabajo arduo de esta unidad ha podido lograr la ubicación de este domicilio. Vimos al sospechoso también, que tenía cierta apariencia, a lo que tenemos las imágenes. Es por eso que inmediatamente informamos al señor fiscal y en presencia del señor fiscal ingresamos al domicilio, lugar donde pudimos encontrar el vehículo con la placa que estábamos buscando. En lugar de la operativa, se ha realizado el control de esta, las personas también, tuvimos unas cinco personas arrestadas, además del sospechoso, durante la noche. Y en la división, la de Quisa, que se ha realizado, se ha encontrado un paquete con 100.000 bolivianos en su interior. Al día siguiente continuaron con el trabajo, porque tenemos personas todavía prófugas, entre ellas la esposa y la prima. Es así que en horas de la mañana se logra prenderlas a las mismas, por inmediaciones del domicilio. Se da parte al señor fiscal y el fiscal también inmediatamente se constituye al lugar. Ingresamos nuevamente al domicilio, volvimos a realizar las requisas, ya que la señora había llegado a la ciudad de Cochabamba. Es en este momento que se encuentra otro paquete de 100, además de cinco otros fajos, que harían un total de 150.000 bolivianos. De acuerdo a la información también, con la prima, que también de alguna manera está relacionada, nos constituimos a otro lugar también de la zona norte, cerca de unos lubricantes, en su interior ingresó la señora teniente Paucara, un compañero de la acusada, de la sospechosa. En el interior se ha encontrado una pañoleta, con 100.000, también otro paquete, además de un fajo. Haciendo un total de 110.000 bolivianos y contabilizando todo el monto de dinero recuperado por esta Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por la División Propiedades y además por el Departamento de Análisis Criminal, tenemos 360.000 bolivianos. Sí, el resto del dinero, como decíamos, en un principio era 466.000 bolivianos. El resto del dinero se ha verificado que estos sujetos, después del robo, se habrían prácticamente constituido a la ciudad de Cochabamba. En la ciudad de Cochabamba han gastado un hotel, comida, además que el sospechoso ha realizado también algunos gastos. No podría adelantar algunos aspectos, pero se ha desplazado alrededor de más de 90.000 bolivianos. Itesca, en sus más de 25 años de labor continua, sigue comprometido con todos y cada uno de los bolivianos para seguir avanzando y forjando a la juventud de hoy, formando líderes profesionales de alta calidad y comprometidos con nuestro país. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Ciencias Agropecuarias y Ambientales Itesca oferta sus carreras en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agropecuaria, Auxiliar, Clínico Veterinario, Enfermería y Anestesiología Veterinaria. Líderes en el mercado laboral, con horarios a elección, enseñanza personalizada basada en competencias, alta calidad académica, metodología 75% práctico, 25% teórico. Nuestros galardones y reconocimientos nos convierten en una alternativa sólida y de excelencia en educación superior. Informes e inscripciones. Calle San Felipe, número 610 y Soria Galbarro. Celular 76153910. Itesca, formando al futuro empresario. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores,